La conmemoración de los fieles difuntos es un día de recuerdo e intercesión por todos los que nos han precedido en el signo de la fe y se han dormido en la esperanza de la resurrección. También es una invitación a que cada cristiano piense en su existencia humana desde sus orígenes hasta su fin, cuando todos se encontrarán con la bondad y misericordia de Dios. En Jerusalén, en la Iglesia de San Salvador, la comunidad franciscana y numerosos fieles participaron en la celebración solemne presidida por Fray Amjad Zavara, párroco de la Iglesia Latina de Jerusalén, junto a Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, y Fray Ibrahim Faltas, vicario de la custodia. En su homilía, el padre Amjad reflexionó sobre la vida de los fieles, llamados a ser semejantes a Jesús, en la comunión con su cuerpo y su sangre, a seguir sus pasos para convertirse en un lugar de alivio para los corazones oprimidos y cansados. La hermana muerte, como la llamaba San Francisco, nos abre a la esperanza de que todos son llamados a la contemplación del rostro de Dios. Yo he vencido, una victoria que es del hombre que cree en Cristo, no solo en este mundo, sino también en la vida eterna que el Señor nos ha otorgado. No nos creó para morir, sino para vivir. Al final de la celebración, en procesión, los franciscanos y los fieles continuaron hacia el cementerio en el Monte Sion, para rezar por sus seres queridos, con la certeza de que algún día el Señor secará toda lágrima en sus rostros. Hemos venido para recordar a nuestro padre Zaccaria, a nuestra madre Margot y nuestro hermano Toni, fallecidos en Australia y todos los fieles difuntos. Es un día santo para nosotros, los católicos, y también hay un día para los ortodoxos, los protestantes y todas las denominaciones. Queremos honrar a los muertos y queremos que todos estén en gloria celestial. Que Dios tenga piedad de ellos. En Jerusalén, la tumba vacía simboliza la victoria de Cristo sobre la muerte. El cementerio en el Monte Sion debe ser mirado como si fuera el santo sepulcro donde está la tumba vacía. Venimos aquí para bendecir estas tumbas, de la misma manera que cuando vamos al sepulcro. Bendice esta tumba como cuando andamos al sepulcro.